Hay una gran resistencia, pero nosotros tenemos que trabajar esa resistencia y convertir esa resistencia en una fortaleza, pero en la suma de todo, en la suma de todo. Y cada día, así sea uno que se vaya agregando, eso es ganancia, eso es ganancia. Porque el ser humano no solamente es estudiar, estudiar. Ustedes miren acá, así como estamos en baraja, si yo no lo explico por eso, son momentos de calcimiento que ustedes tienen en ese tiempo libre, espero que no estén dejando entrar a la clase, estudiar baraja, mucho cuidadito con eso, pero esto no es esto, de lo que yo les estaba diciendo, vamos a destacar, vamos a sobresalir. Gracias por ver el video.